En 2014, la meta mínima del PRI es llegar a 10 millones de afiliados, aunque se han diseñado diversos programas con los que se podría alcanzar la cifra de 16 millones, afirmó el subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Marco Antonio Velázquez Valencia. Indicó que el tricolor subió a la base de información del Instituto Federal Electoral los datos validados de 5.813.536 afiliados, con lo que se ubica a nivel nacional como el partido político con el mayor número de militantes. Aseguró que como partido trabajan de manera responsable, con lo que indicó que se llegará a la meta mínima de 10 millones de militantes. Con esto, dijo, se trabaja también en la construcción del triunfo en las elecciones del 2015. En compañía del secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, José Encarnación Alfaro, Velázquez Valencia participó en la reunión nacional de secretarios de organización, información y coordinación del programa operativo de 2014. Ante integrantes de los comités directivos estatales de todo el país, anunció que en los próximos días se pondrán en marcha las jornadas nacionales de afiliación que se realizarán en todos los estados y municipios. Velázquez Valencia añadió que paralelamente el partido comenzará a entregar a sus afiliados la credencial única de militante que fue diseñada con elementos de seguridad para evitar duplicaciones. Precisó que el PRI credencializará como mínimo a 5 millones de sus afiliados y georreferenciará a 10 millones más.